¿Por qué estás haciendo una yorrosa? Porque me gustan mucho Te gustan la yorrosa Me gustan Espera, espera, te voy a poner música triste en el video Ahora, ahora tu no lo sabes La de... Tu no lo sabes, pero ahora mismo tienes música triste Lara, Lara Álvarez No voy a poder fecundarte Para que no lo sepa Hoy A las 4 de la tarde Espera, espera Espera que Tira uno en espera Mientras que haremos el inicio Le van a cortar las pelotas Ya no va a tener más hijas locas Mujeres de España No os puedo fecundar, Lara Álvarez Lo siento, perdiste esta oportunidad No teníamos que grabar video de taller hoy Pero hemos decidido para ver como le cambia la voz Y me podréis ver el... Mañana cuando entres, ¿qué vas a decir? ¡Buenos días! ¡Hola! Me podréis ver cantando los décimos de navidad ahí en navidad ¡MIL EURO! Me va a quedar la voz así de NERUCO ¿Para? ¿Dónde está la partida? ¡Entro vídeo! ¡Entro vídeo! ¡Quiero cabrones! ¡Buenos días a todos! No teníamos vídeo de taller hoy No se iba a grabar Tenemos varios vídeos que tenemos ahí Que quiero que vayáis viendo Por ejemplo Os voy a hacer un spoiler Solo un spoiler Porque la gente enseguida... ¡Quiero que veáis esto! ¡Quietos ahí los dos! ¿Eh? Una Usbarna al lado de la otra Usbarna Y... ¿Montada? ¿Cómo? ¿Montada? ¿Si la siento? ¿Con la mierda de todo? Pues todo eso lo tenéis que ver Y yo... La idea es que lo ibais a ver Pero... El Vivi se ha empeñado en que quiere hacer un vídeo Porque quiere acordarse Quiere tener un vídeo de recuerdo Del último día que fue hombre Pasad para dentro de los dos, ven De los dos... De cuando era un hombre Entonces quiere tener un vídeo Ha dicho... No, no, yo quiero grabar tío Que quiero que me recuerdes Bueno... Una de nuestras... Eh... Partes en el negocio En ViviMotos Es... Hacemos motos Hacemos... Osea... Hemos... Fabricamos una moto Entonces... En este caso es... Hay una chica... Naima... Que... Eh... Nos encargó una Yamaha Yoh Nosotros cogemos el chasis De una Yoh El chasis Con sus papeles Todo al día Y desde ahí... Le construimos la moto La quiero con las barras así... De color la moto tal... Quiero que las llantas me las hagáis del color... En este caso rosa... Discos de freno nuevo... Todo nuevo... Tal... Cilindro nuevo... Todo nuevo... Se customizan cosas... Como por ejemplo... Esta pata... Veis que está a dos colores... Escape nuevo... La tapita... Tapa del ventilador nueva... Con la... Todo se pone... A gusto... Del cliente... La quiero con los puños... Ros... Ros... Como el cliente nos diga... Quiero la moto... Nosotros... Se la... Hacemos... Vale... Entonces... Bueno... El está terminando la moto... Que... Voy a ver si la termino... Escucha... Te lo digo en serio... Dime... Mañana no puedes hacer eso... Bueno... Mañana le... Que una vez más buxia... Porque me lo traje las pelotas... Y me dolerán... Bueno... Gil era... Eh... Nexus... De 125... Que le pusimos... El otro día... Esto es un señor... Que ahora... Pues se ha suscrito a nuestro canal... Desde hace poquito... Está viendo nuestros vídeos... Y el hombre... Hostia... Pues... Se ha dado cuenta... De que podemos hacerle cositas a su moto... Y le montamos un variador... Vino indeciso y con dudas... Si... Vino que no sabía que hacerle... Es que no sé si montarle un variador... Es que me han dicho que tal... Es que me han dicho que no noto nada... Y yo le dije... Montate un variador... J Costa... Digo... Y si no te gusta... Me lo dices que te devuelvo el dinero... Ha venido el tío... Dice que lo hacía... 122... 122... Hablamos de marcador... De marcador... Y lo comprueba con el móvil él... Pues dice que ahora le hace 135 en el marcador... 134... Y que está el tío encantado... Y es más... Estaba tan encantado que le dijo... Vivi... Pideme un embrague... Hoy le vamos a montar... Un variador... Perdón... Un embrague... Malosi... Con campana aligerada... Malosi... Un delta clutch... Regulable... Y se lo voy a apretar... Para que... Para que aprete... Para que aprete... Y... Y... No le va a cambiar el escape... Porque el hombre dice textualmente... Que le gusta como suena la moto... Dice que... Comentariamente... Bueno... En cuanto a que... Si... Este se calienta... Porque... Fíjate que llegó que no... Y ha cogido el sol un calentón... Dijo que el escape no lo quiere cambiar... No por rendimiento... Simplemente porque le gusta el sonido que tiene la moto... Y no quiere cambiar ese sonido... Entonces... El escape... No se va a tocar... Porque... Por eso... Pero le vamos... Si... Y ahora... Siéntense... Sentaros... Sentaros... Estáis todos de pie... Sentaros... 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 Todo el mundo con el cubata en la mano... Lo tenéis... Lo tenéis... Que viene... Que viene... El rey... El dios... El ser supremo... De los cubatas... De los... Sujétame el cubata... De este planeta... Si... Si... Os traigo... Os traigo... El top... Bienvenidos al cielo... Hijas de puta... El top... De los cubatas... ¿Quién es? Esa no me la sé yo... Suzuki... Ah... Hostia... DRZ 400... De Supermotard... Mira que me gusta esta moto... Mira que además ya salió una... Amarilla... La de Andrés... Aquí en el canal... Se le sacó el carburador... Se le hizo reglaje de válvulas... Esta es una igual que aquella... Pero esta tiene... Ahora... Ahora os voy a empezar a decir... Y vais a decir... No... Puede... Ser... Pues sí... Vamos a ver... Así... Mmm... Primero tengo que hacer memoria... Porque para deciros... Lo que tiene la moto... Y lo que le pasa... Tengo que hacer memoria... Porque igual... Igual... Voy a mezclar cosas... Y lo que le ha hecho... El chaval compra la moto... Bien... Ya le avisan... De que la moto... Mmm... Que la moto no iba bien... O que la moto no arrancaba... Y que le habían puesto un CDI... Una centralita... Una centralita china... Y que la moto ya arrancaba... Pero no entregaba toda la potencia... Estaba como limitada... Bueno... El chaval... Error... Accede a comprarla... Vale... Una vez que la compra... Al tiempo... La moto no arranca... Mierda... No arranca... Le pone el CDI de origen... La moto no arranca... Le pone otro CDI chino... La moto arranca... Pero va muy mal... Le cambia el Stator a la moto... Le pone un Stator nuevo... La moto no va... Le dicen que el cableado de la moto... Porque el Stator cuando lo cambiaron... Por otro de tal... Le habían cortado un cable... Y le habían soldado un cable... El chaval se encuentra el cable cortado... Suelto... Compra otra instalación... Le cambia la instalación eléctrica entera a la moto... Compra otra centralita... Compra otro Stator... Lo monta todo... La moto sigue sin ir... Yo creo que voy más o menos bien... El chaval ve los vídeos... Igual ahora están casi diciendo... No... Que no compré un CDI... Compré tres... Que no... Uno era chino... Otro de Taiwán... Y el otro de Hong Kong... Igual es así... Total... Os voy a enseñar así un poquito... La moto trae todos los cables por ahí sueltos... Me trajo esta mochila... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Un regulador Manning... Vamos a ver... Espérate... Espérate... Un momento... Perdón... 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 Mareo... 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 Vale... Vale... A ver... Un regulador... Uy... Espérate que le va hasta el zoom... Joder... La que leo en un momento... Un regulador... Otro CDI... Otro CDI... Otro CDI... Tres... Jejeje... Esto... Un Stator... Un Stator... Tu también estas aquí flipando... ¿Verdad? ¡Mala verga mi madre verga perro! Un Stator... Un cableado... Entero... Con sus relés... Una bobina... Me cago en... Eh... No se que... Y tu ahora te estas riendo... Tu ahora te estas riendo diciendo... Madre mía... Pues espera... Espera... Que te lo... Que te lo mejoro... Que te lo mejoro... El chaval... El chaval... El chaval... Como el resto del mundo... Donde vivimos... No tiene un presupuesto ilimitado... Es decir... Manning... Lo que haga falta... La BMW... Lo que haga falta... No... El chaval a lo mejor... Que yo estoy haciendo una... Presupongo... A lo mejor el chaval se compró esta moto... En este estado... Porque a lo mejor no podía pagar más... A lo mejor el chaval... Y no podía llegar a una que estuviese top... Pues el chaval me ha puesto un tope... Además... De dinero... Y encima es bajito... Sabes que dice... Va... Te ha puesto 600... 700 euros... Ojalá... O sea... Encima tengo un presupuesto bajito... Y me ha dicho... Escucha... No pases de ahí por favor... No tengo más... No puedo... No puedo... Entonces... Lo que puedas hacer... Yo la verdad es que no se como he aceptado... Eso es una putada... No se como he aceptado esto... Porque... La probabilidad... De que se lleve la moto... Se gaste la pasta... Y la moto sí casi sin funcionar... Es altísima... Porque yo... A día de hoy... Y con lo que os he contado... Que es lo que me contó él a mí... Yo todavía no la he tocado... Yo no tengo... Ni idea... De lo que le pasa a la moto... Porque si le han cambiado... Todo eso... ¿Qué te crees que voy a hacer yo? ¿Magia? Voy a hacer lo mismo... Voy a comprobar que el status funciona... Y si no le pongo el otro... Voy a comprobar que la bobina saque chispa... Voy a ponerle un CDI... Más o menos lo que ha estado haciendo él... Podría ser... Podría ser... Y estoy dando un... Que hay muchas veces que luego acierto... Que al cambiarle el CDI por otro... Cuando decía que la moto iba capada... O que iba mal... A ver si es que la moto tenía... El reglaje de válvulas muy mal... O el carburador muy sucio... Y no entregaba potencia... Y cortaba... Uuuu... Hostia... Es que la moto va mal... A ver si es que la moto no iba mal... Es... Ojo... Ahora mismo... Ahora... Esto es un lunes... Ahora mismo es lo único que se me ocurre... O sea... De decir... ¿Qué puede tener la moto? Pues como no sea que... Fuese mal... Porque mecánicamente estuviese mal... Después... Habéis visto... Tres CDI... Dos status que lleva la moto... Bobinas... Esto ya lo han probado de todo... A lo mejor a todo esto... No la han cambiado ni la bujía... Nunca... Y entonces a lo mejor... Podría haber sido hasta una bujía... Y fíjate la liada que tiene ahí... Entonces... No tengo ni idea... Y repito... Tengo un presupuesto muy bajo... Con lo cual... Tampoco me puedo liar aquí... A venga, 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 venga... El único AS... Que tengo en la manga... Porque tengo un AS en la manga... De hecho ha sido él... El dueño el que lo ha buscado... El AS en la manga... Es que... Parece ser... Que conoce a Andrés... Al chico que tiene la DRZ amarilla... Y Andrés le ha dicho... Si hace falta mi moto... Para que quiten una pieza y la prueben y tal... Te la dejo, tete... Entonces... Si me veo en la... Llamaré a Andrés... Que me acerque su DRZ... Para hacer pruebas de... Cambiar un CDI por otro... Cambiar un esto por otro... Que es el único AS... Que tengo en la manga... No tengo... No tengo más... Así que bueno... Tienen que llegar... Más motos... Tienen que... Bueno... Por orden como siempre... Vamos a... Empezar a trabajar... Voy a desmontar el... Esta... Y empezamos... Y vamos a cambiarle... El embrague... A esta moto... Para los que os liáis... Os voy a enseñar... Como funciona el embrague... En un scooter... En un scooter... Y que sea embrague de estos... No una TMAX... Que lleva discos... Aquí hay... Diferentes... Muelles... Están... Los muelles... Pequeñitos... Los que están por aquí... Por fuera... Y el muelle central... Que es ese grande... Que está ahí abajo... Ese gigante... Ese gordo... Ese es el muelle central... Bien... Que hacen unos... Y que hacen el otro... Esto... Que se llama la campana... Esto es lo que está enganchado en la rueda... Esto digamos que es así... Entonces... Cuando esto se mueve... La rueda... De la moto... Se mueve... ¿Lo veis? Esto mueve la rueda... Esto... Gira loco... Eso no mueve la rueda... La correa... Mueve esto... Esto... Cuando empieza a dar vueltas... Como habéis visto... Los muelles pequeñitos... Los pequeñitos... Abren esto... Hacen que... Y eso... Al abrir... Toca aquí... Al tocar aquí... Mueven esto... Y mueven la rueda... De la moto... Bien... Como eso es centrífugo... O sea... Cuando empieza a dar vuelta... A vuelta... Abre... Cuanto más duros son los muelles... Más le cuesta... Entonces... La moto empieza a revolucionarse... Oh... Y no se mueve la rueda... No se... Oh... De repente se abre... Oh... Y sale... Entonces... Una moto con los muelles duros... Sale más rápido... Que la que está al lado... Con muelles blandos... ¿Por qué? Porque los dos salen desde parado... Pero esa sale... En 1200... 1300 revoluciones... Y esta de aquí... Sale... En 2000... 2500... 3000 revoluciones... Entonces... Esa sale... Oh... Y esta sale... Oh... Ya sale más lanzada... Entonces empuja más fuerte... Esta... Que esta... Pero eso... Solo... Repito... Solo... En la salida... En la salida... Una vez que la moto ha salido... Olvídate... De los muelles duros... De... Es que... Mi hermano... Porque los rojos de malochi... Porque yo le pongo... Olvídate... Ya... Los muelles pequeños... Los pequeños... Solo... Sirven... Para eso... Que te acabo de decir... Ya... La salida en el semáforo... Para picarte con el colega... Solo... Para eso... Ahora... Tenemos el muelle central... El muelle central... ¿Qué hace? Esto de aquí... Por aquí va la correa... Esto es una polea... Esto... ¿Veis que la puedo mover? Eso lo que hace es que... Cuando vas a... 40... 50... 60... Por hora... Y le das gas... El muelle... Empuja... Empuja la polea... Para que coja... Para que coja la correa... Si el muelle es duro... La coge antes... Entonces... Vas a 40... 50... 60 por hora... Que aquí... Esto os pasa a muchos... Vas a esa velocidad por la ciudad... Y le das... Y hay otros que le dais... Esa diferencia... Es porque el muelle duro... Ha empujado la correa antes... Si te pasas de duro... Cuidado... Que aquí es donde... Porque ahora... Ahora tú acabas de decir... Lo primero... Con lo que acabas de escuchar... Que yo he dicho... Lo primero es... Mañana le pongo el muelle duro... Duro no... Durisísimo... Porque yo lo que quiero es... Si te pasas de duro... La moto va a patinar en exceso... Y no acelera... No anda... Porque mucho... Pero no tracciona... Porque está resbalando... Demasiado... Entonces... Eso va en su justa medida... Hay que ponerle muelle más duro... Si... Pero no te pases... Porque entonces... Mucho ruido... Y pocas nueces... Entonces... Muelles pequeños... Salida... Muelle central... Cuando ya vas en marcha... Y quieres... Recuperación... Recuperación... Exacto... Como ha dicho Luis... Recuperación... Cuando vas a... 70... 80 por hora... Detrás de un coche... Quieres adelantarlo... Y quieres que la moto... Vamos... Venga... Espabila un poquito... Y no... Quieres eliminar eso... Muelle... Un poquito más duro... Un poquito... Un poquito... Te lo digo... Te pasas... La moto... ¿A cuánto te andaba... De velocidad punta? 110... Le pones un muelle... Muy duro... La moto te anda... 90... 95... ¿Cómo? Sí... 90... 95... El motor a explotar... Y no acelera más... ¿Por qué? Porque va a pasar de vueltas... El muelle es tan duro... Que patina la correa... No te pases... ¿Vale? Así que... Así... Es como funciona... Un embrague... Tal cual... Tal cual... Se lo expliqué... Al dueño de la moto... Para que no se equivocara... A la hora de pedir una cosa u otra... Esto hace un embrague... ¿Qué quieres? Y me dijo... Un embrague regulable... Y me lo aprietas un poquito... Quiero salir del semáforo... Conchicha... Pues muy bien... Embrague... Malosi... Regulable... Esto... La campana... Que va enganchada en la rueda... Malosi... Vende una aligerada... ¿Para qué? Porque si le quitamos inercia... Peso... A la rueda... Lo mueve con más facilidad... Todavía... Entonces sale todavía mejor... Entonces... Campana aligerada Malosi... Los muelles... Apretados... Porque una diferencia que tiene... El embrague que le vamos a montar a este hombre... Con el tuyo normal... Es que le vamos a montar uno... Regulable... Porque nosotros... Podríamos haber cogido el embrague de él... Directamente le ponemos unos muelles más duritos... Y con eso... Zapamos... No... El de él es... El que vamos a montar es... Regulable... No hay que cambiar nada... Simplemente tiene para apretar... Y lo ponemos más duro... Eso ya me encargo yo... De ponerlo donde yo considero que tiene que estar... Y fin... Eso no se le dice a nadie... Eso el que quiera... Ya se lo ajusto yo... Tiene que llegar el embrague... Así que... Voy a darle unos minutitos de gloria a la de receta... No te lo voy a grabar... Porque no tengo ni idea de por dónde voy a empezar... Una moto... Una moto para funcionar... Necesita tres cosas... Aire... Entendemos que tiene un filtro de aire puesto... Por lo tanto pasa al aire... Gasolina... Y chispa... A mí lo que me preocupa ahora mismo... Es con toda la que trae esa moto... Es chispa... Hasta que no le vea la chispa en la bujía... No me voy a preocupar de las otras cosas... Así que... Voy a empezar a conectar cables... Y voy a tirarla al arranque... A ver si con la bujía en la mano... Me hace chispitas... Es por donde voy a empezar... ¡Hala! ¡David! Antes de que te hagas marica luego... ¿Puedes venir a ver un cubateo? Que estoy aquí mirando... Y ya... Ya vamos mal... Ya vamos malamente... 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 Ya vamos malamente... Vente porfa... Cable del Stator... Viene para arriba... Sale por aquí... Y por favor... Me revisas esta... Me revisas que llevas los cuatro cables... No lo sueltes... Los cuatro cables empalmados con cinta aislante... Vamos a ver uno... No, no... En serio... No se nos puede perder... No tiene pérdida... Ya ves que ya es ver esto... Y dices... Tierra trágame... ¿Sabes? Para ya lo ha soltado... Joder... Esto es imposible... Si no lo voy a encontrar... Si no lo tenemos ya... No puedes... No tocan... Si no tocan... Pues igual los tienes que no están tocando bien... Para empezar... Pero tío... En serio... Eso es el Stator, eh... Si es que no tiene muellas... Si esto no te da para... Y ese es uno... Y hay cuatro... Esto no te da para que esté cogido... ¡Manín! Pero... En serio, tío... Hay cuatro... Mira esta... En la mierda también... Pero es que aquí hay cuatro empalmes... ¿Cómo hay cuatro empalmes aquí? Con pelo de chocho... Mira... Mira... A ver si es que el otro... Sácame el Stator ese... Ahí la bolsa... Mira si lleva la misma ficha... O le han cortado la ficha... También está soltado... No fue ese... El pica está hecho una mierda... El pica reventado... Este está bien... Sí, pero esa ficha no es... A ver... ¿Y la otra ficha? Este está bien... Este es... Esta ficha no es... Este es el del pica no... Ah, sí, sí que es esa... Es esa... Pero el del Stator es este... El Stator es esa ficha... Y exhala el regulator... Esta es la del... Pero esa... Está aquí... El regulator está bien... Ahí está... En teoría este está mejor... Ese voy a poner... Voy a montar eso... Espera, Manin... ¿Y esto qué es? Espera, Manin... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es reparado? Ha pañado... Ha pañado... Ha pañado Manin... En serio... Yo no puedo reparar esta moto, tío... Bueno... Como que bueno... Yo me voy a agachar los cables de este bien... Y a ver si... Pero como que... Escúchame, mira... No sé... De aquí viene la general... O sea, tiene que el CDI... Sí, pero es que el CDI lleva los dos... Lleva... Este... Falta otro... Lleva este y ese... Pero es que este está... A... Mira, mira... No, no, no te vayas... No me jodas... Me jodas... Que joder... ¿Qué hago yo aquí ahora, tío? Hombre, yo ya que está de monta este... Probaría a enganchar esto bien... Pero es que... Voy a quitar otro, venga... Pero que... A ver, voy a quitarlo sin... Que no tocan... Y... Y los intentaría... ¡Está suelto! ¡Está suelto! ¡Vamos, vamos! ¡Está suelto! ¡Vamos a ver! Que he dicho yo al principio del vídeo... Que estás en la nivel... Vamos a ver, Manin... Espérate, que voy a ver el blanco... ¡Que no lo han soltado! O sea, que no lo han... O sea, ese no estaba... Ese no estaba tocando, tío... O sea, no estaba tocando... Ya, escúchame darle un llamamiento al chaval... Dile... Dile algo... Dile... Que ve nuestros vídeos... Que venga su electricista... El que le ha hecho esto, que venga, ¿no? Dile, Manin... Escucha... Que dicen de Tesla que tienes que reparar unas instalaciones... A ver, a ver... ¿Toca o no toca? ¿Ese sí toca? Está aquí arriba, eh... Sí, sí... ¿Qué coño te va a tocar si está aquí fuera? Pero sí, pero sí... Mira, que si está aquí... Sí, sí, pero está tocando... Pero el otro no estaba tocando... Espera, ahí nos queda este... Ese no estaba tocando... Pues te lo han puesto aquí cintelante como si no hubiera mañana, ¿sabes? Tío... Esto en los talleres... Es que estas cosas en los talleres de motos... Esto es un enguarramiento... Vamos a ver este... Espera... Pero yo no le puedo sanear eso ahora, tío... Ese sí... Ese sí... Ese no estaba tocando... Pero un moñiquito, ¿le han hecho un moñigo? Sí... Hay que pelar más cable, engancharlos bien para probar... Y vemos... ¿Le podemos sacar la ficha y sacarle cables nuevos? ¿Para atrás? No, si es que el problema es que esto lleva en las fundas... Hay que cortarlo... Claro, hay que... No, no, si aquí ya hemos ya... Lo que pasa es que quita el pelo de Chucho este... Mira, mira, la... Ahí... Un poco ahí... Un retorcimiento ahí... Pero esto lo tocaba... Mira, si este estaba todo el pelo ahí... El pelo... Y... Y no está como pelado porque está sacado como por el lado... Estaba tocando la funda... No... Hay que... Hay que pelarlos bien... Mira, ha llegado... ¿Has llegado el embrague? Sí... Hay que pelar bien el... El trozo de cable este, quitarlo, quemarlo... Y cortarlo, no ponerlo bien... ¿Lo vas a hacer tú? Antes de que te... Antes de que te pelen a ti... Antes de que me pelen a mí... Mira, mira... Siéntate en la silla, va... Dime... Siéntate, siéntate... Pela, pela... Ábreme las patas... ¡Hola, David! ¿Qué tal? ¡Hola, buenas! No, habla bien, habla bien... ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, David! ¡Hola! ¡Hola, David! ¡Hola! ¿Me puede ir ya? Ya te voy a ir a tu casa... ¡Hasta luego! Escucha... ¿Cómo le vas a hablar a Monchito mañana? Monchito, ¿quieres un café? ¿Estás bien? Monchito... Monchito... Te veo muy estresado... Que la lía 32 veces... No pasa nada... Monchi... ¿Qué? Cuéntamelo, por favor... Que en los vídeos... En los vídeos no sale... Dime lo pesado que es el bibi... Es muy pesado... Es más... Como no vaya esta tarde... ¿Le cortas tú? Esta tarde le digo yo... Túmbate... Pata arriba... Que la gente se piensa... Que es muy guay... Que tal... Claro, es que... Parece el guay del taller... Pero es el pesado del taller... Es pesado, pesado, pesado... Es más pesado... Es más pesado... Que tu madre y tus dos abuelas juntas... Es... Es pesadísimo... Es muy pesado... La gente no lo sabe... No... Cuantas veces... Escucha... Cuantas veces dice... Al cabo del día... Monchi... Monchi... Súbeme esto... Monchi... Váriame este precio... Monchi... Hazme esto... Monchi... Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Vamos a ponerle Monchi... Para variar un poco... Increíble... Si voy... Iba a enseñar el embrague... Pero... Mirad... Queremos enseñar una cosa... Queremos enseñar una cosa... De esta T-Max... Esta no sé si os he enseñado... Hace... Hace... Hace una semana... Una semana vino esta moto... Porque tenía una... Pérdida... En la bomba del agua... Y el VIVI... Le cambió... Todas las juntas... De mi colega... Los VIV... Que son casi igual de famosos que yo... ¿Cómo se llama? en Alicante, los Viu, son hermanos mellizos gemelos, y son muy conocidos aquí. Que uno de ellos es el mejor mecánico de especialistas de España, chavala. Si tenéis una bicicleta especialista eléctrica, una Evo, cualquier cosa de esas, tenéis problemas para arreglarla, este tío es el mejor mecánico de bicicleta eléctrica de España, pero de motos no, pero de bicis sí. De bicis es la joya, tío. Entonces él se metió aquí a cambiar esto, cambió el reten, tal, al final fisuró por aquí, por atrás, che, historia. Rompió. Que todo esto se lo cambiamos, pero como yo se lo había comprobado, le puse las... Esto ya era tres tóricas aquí dentro, una aquí, otra aquí y otra aquí. Espera un momento, Mochito. ¿En cuánto estaba cálido? 1800. Dile que si la quiere ya, 1000 kilitos. Bueno, total, le puse las juntas nuevas. Pero como luego descubrí que esto estaba fisurado, volvía a sacarlos de nuevas. Eh, la semana pasada. O sea, las pusiste nuevas la semana pasada. Si las pusiste la semana pasada, las soltaste. Las soltaste y las volviste a poner. Me di la tapa nueva, me llegó la tapa el viernes, el viernes se la entregué y aquí la tuvimos en marcha, la probamos y no perdía. Y como eran 9 de 8, las vuelvo a poner las mismas. Pues mira por aquí, vente por aquí. Pero que ojo, pero que quiero decir que esas tóricas tienen nuevas una semana, pero las quitaste y las pusiste. Y tienen una semana solamente, pero las moviste. Mira. Ay, 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 hay una gota. Quita, quita la linterna que no me veo. Ahí, espérate, le di al zoom. ¿Sale ahí? Sí. Y me dijo, vivi tío, me pierda algo, me cago en Dios que las juntas, aparte son originales. Son originales Yamaha, por nosotros. Vale 3 o 4 euros. Pero, pero, son unas tóricas que, nos hemos dado cuenta, que son de un solo uso. Yo sé, mira, siempre que... Aunque tengan, como en este caso, dos días. Siempre que cambie un embrague, siempre que se cambie un embrague o cambie un embrague, yo siempre pongo la junta nueva y las 3 tóricas nuevas, siempre que voy a comprarlas. Pues las compré nuevas, las puse, las quité, la he vuelto a poner y me pierdo. O sea, son, que lo sepáis, lo estamos diciendo porque nos hemos dado cuenta nosotros. Esas tóricas son de un solo uso. Ay, espera, que las tengo que volver a quitar. Ya las tienes que volver a cambiar. No, pero si las he montado hace 3 horas, ya las tienes que cambiar. Y las, y la, mira, si veis aquí, mira, esto es resto de silicona. De que le puse un poquito de silicona otra vez, la puse tal, y me ha perdido. Pues eso, que sepáis que en las T-Max eso es un solo uso. Pero esto no da. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y compelvio me llama y me dice, vivi tío, que me pierdes. Sin ningún problema, tráete a la que te lo vuelva a mirar. Sí, sí, oye, que no pasa nada. No te digo, eso es que tiene que asentar la junta o tal. O te relleno esto de silicona. No. También es una marranada. Te desmonto, te lo pongo nuevo, cerramos y volvemos a comprar. Pues sí. Así que me voy a llamar. ¡A chamina! ¡Hola, llamajes! ¿Llamajes? Los llamajes. Bueno, hay un señor ahí, no puedo hablar mucho. Ahora os enseño el embrague. Hola, ¿qué tal? El embrague, el embrague, el embrague. Mirad, la campana de Malossi. Buah, chaval, qué pedazo de campana aligerada. La verdad es que se nos ha podido yo que el peso respecto a la otra. Y, uy. ¡Pero es que has quedado en la pata! ¿Está cogiendo tu moto? Sí. ¿Te has prestado la tuya? Mira, 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 va a salir caballito, verás. Sí, hijo de puta. Mira, mira, a verás, puede salir caballito. Mira. ¿Está bien, tío, ahí? Ah, que viene mal, ¿eh? Pensaba que salía el caballito. Pensaba que iba a salir caballito o algo. No, pero voy a calentar. Ah, ¿vas a calentar? Así se calientan los cinco motores. Caballito, caballito, caballito por la calle. ¿Tiramos caballito? ¡Tirale caballito! Tía, hasta me lleva el depósito delante. Tíral, ahí, tíralo. Tíralo, ahí, tíralo arriba. ¡Tíralo! Tíralo. Le he dicho... ¿Qué es para que le prestan la moto? Le he dicho, calienta la moto antes de salir. Va el hijo de puta y se viene ahí. luego me dice a mí no le des bueno yo estaba enseñando el embrague hasta que él vive y la ha liado pero Jaime mañana ya es como los perros mañana lo capan ya está tranquilito aquí está el embrague ¿veis los muelles? ¿veis este sistema que está ahí? y ¿veis las esas? que yo ahora de aquí lo paso para acá y lo aprieto ahí pues lo vamos a regular y lo vamos a montar lo aprieto y lo montamos ¿Héctor? sí, Héctor de Burgos el que se quedó la KTM de Henry mirad, mirad y nos ha traído de esto mirad lo que puedo hacer, mirad tú tienes que estar en ayunas porque te operan no puedo comer, me cago en la puta pues déjame que la abuela yo llevo cuatro trozos y esos cinco o Monchito se da mucha prisa o no la prueba joder, qué hambre tío está espectacular, ¿eh? y con mi batido de proteínas que llevo desde las nueve, ¿sabes? me cago en la puta no sé cuándo voy a comer morcilla de Burgos ¿frita? sí, frita frita, frita escucha, no sabes cómo está de buena, ¿eh? no, no, si la estoy viendo tiene una pintaza que te muere ¿es de arroz? sí pero está que te muere yo he probado esta de arroz es morcilla de aranda pone de Burgos pero es de aranda la de Burgos es un poco más como contribuye viva mi colega Héctor que le he dicho le he dicho cuando cuando pueda comer porque como no puedo comer que estoy en ayunas para operarme déjalo de buena, monchito, hijo de puta he dicho que le voy a pagar para que me haga le he dicho te pago para que me haga cuando vuelvas hijo de puta se nos ha metido que la pierda oh lo que imaginas cómo está de buena, ¿eh? o sea exagerado ¿y el chiquillo? ¿tiene ya que harle a qué? para finales de novembro ya ¿esa que he enseñado yo? ¿la has cortado? sí, la he cortado y la he quitado y frita o sea, que no la has hecho entera no, no, no y luego has cortado, ¿no? se corta esa cortita se retueste un poquito todo alrededor un poquito de aceitito, ¿no? más fina se desmonta claro, claro hay que hacerla gorda esto yo voy a hacer amigos para el canal del vivi os voy a hacer una receta de arroz con morcillos ¿cuál es tu Instagram? porque tú haces paellas profesionales sí, yo no te voy a Instagram, ¿no? este hombre hace paellas esas de 500, 1000 personas 1500 ¿cómo pueden contactar contigo en caso de que haya alguien que quiera hacer una comunión y quiera un paellazo? al teléfono ¿cuál es? 619 15 92 90 Pedrito Paellas ¿Pedrito Paellas? furgos y cercanitas y cercanías ahí este hombre es profesional de cuando queráis hacer una de esas una burta bautizos, comuniones, bodas, gitanas lo que queráis ahí está Pedro Pedrito pues persigue yo ahora estoy haciendo el ramadán estoy haciendo el ramadán no sé cuándo comeré Monchito no las prueba Monchito no las encanta no las encanta joder déjale ver aunque sea le decimos mira había 10 trozos ah no, 3 había 3 había 3 uno pa ti uno pa eso y otro pa abajo no sabré más queda el del bibi que no se lo ha podido comer y le digo que se lo coma a él digo Monchito como te quiero mucho había 10 o 12 trozos me he comido yo 9 hijo puta ahora voy a seguir madre que lo parió monchi te has comido un trozo de morcilla y medio porque me has dado el otro medio porque eran 3 porque Monchito es buena persona y tiene buen corazón eso es que he estado pelado también seguro bueno te has comido uno y me has dado medio porque lo has compartido conmigo gracias tío ya verás el vídeo es un buen manín cuando veas que me he comido 10 más y yo lo lia que te piensas que no me lo voy a zampar ahora esto es por mi primo eso también lo voy a comer ahora no lo tocas tú como no lo escondas como no lo escondas sabes que me como hasta el papel bueno el bibi no puede comer nada porque se lo tienen que operar ahora y está hablando con aquel de comida ahí tu huevo ahí ahí tu huevo ahí tu huevo ahí mi bibi linda de chino mi bibi linda de chino que me voy a dejar verás esta tarde cuando cuando empiece a pasarle todos mis vídeos porno al bibi esta tarde me van a un porno para que se le salten los puntos bueno estamos hablando de que el día 18 hay una paella aquí en bibi motos que la va a hacer este a 10 pavos la entrada Héctor va a venir eeeh estoy invitados que digo bueno el que quiera pasar por aquí y se traiga 50 euros pasa si no que lo tengo no tenemos paella tan grande 100 pavos 100 pavos la entrada acordaros los que queráis venir a la paella a traer a Lioli pues las paellas tenéis que se las coma y limón y limón la acabo de montar el embrague me voy a probarla muy bien me voy a poner el casco y lo venís conmigo el 18 nos vemos el 18 nos vemos y además lo que le va a poner porque va a hacer drift con él me estuvo enseñando me estuvo enseñando me estuvo enseñando lo que le va a poner para que haga a un sueldo me lo estuvo enseñando ya y todo y dice que no viene a pagar que viene a comer pero no a pagar mira lo que va a comer los pocos huevos que me dejen para los que me va a comer bueno pues Henry te voy a etiquetar para que veas el vídeo así mira los huevos se los pongas en un plato yo ayer mira ayer le dije estábamos comiendo porque ayer comí con él y le dije el baby y frank dicen que o vas a pagar o te van a pegar y dice que le pegue no entra y se va a traer la porra de seguridad y dijo me van a comer los huevos los dos pues bueno Frank se trae las esposas y nos comemos escucha el arroz aquí y gente esposado así a la silla ya vale ya los esposados monchitos ya lo atamos una vez monchitos ya estuvo atado ya estuvo atado pues lo encadenamos a las ruedas mira que amigo te ha salido adivina por qué ha dicho que me tiras jamón que me tiras jamón viejo coguro mira viene a buscarme a mi con el papi le quitamos el jamón se lo quitamos ya le quitamos el jamón vea le quitamos el jamón a la vez a probar la moto sentados la moto veréis lo que os decía no sé si se verá está en 1500 revoluciones noto con los frenos ahora sí porque me voy para atrás empiezo a acelerar mira casi 5000 vueltas casi 5000 y la moto está parada todavía no arranca todavía no arranca la ves la tenía por un lado porque viene un coche para dejarlo pasar ahí está entonces ahora antes la moto en 2000 y algo ya estaba andando y ahora mira sin frenos está 5000 vueltas ¿la veis? la moto no anda la moto está parada todavía entonces ¿qué pasa? que si ahora arranca desde 5000 empuja mucho más de todas maneras que nadie se piense voy a cerrarme la pantalla que nadie se espere que esto sea ahora un misil es una 125 con un variador J Costa y un embrague malos y regulables pero si intentamos salir vamos a darle vamos a intentar salir la revolución un poquito y mira, mira, mira mira, mira empuja es que no va subiendo ya está arriba ahora simplemente tracciona para adelante ahí está ahí está entonces ¿qué hemos ganado? pues le hemos ganado que ahora cuando este hombre esté en un semáforo con otra 125 al lado pues este va a salir motivado va a salir motivado la moto anda muy bien llevo un J Costa puesto con lo cual la moto anda muy bien mira a ver me paro no viene nadie por detrás entonces yo ahora salgo estoy en el semáforo estamos aquí salimos venga, vámonos ya está acelerada a tope la moto ya lleva va a 30 por hora pero va el motor ya empujando desde el máximo con lo cual empuja mucho más que con cualquier que o sea que con el embrague estándar bueno ya lo digo es una 125 que nadie se espere aquí ahora que yo vaya a estar quemando ruedas con una 125 bueno pero muy bien muy bien en fin eso es lo que se consigue con un embrague regulable moto terminada vamos para el taller es prácticamente la hora de irnos he estado dando es que no podemos grabar todo he estado dando vueltas con la Tmax he estado dando vueltas por ahí yo y ahora las estamos grabando ya cero ya las he puesto las nuevas maravillosísimas y se acabó la juguita muy bien esta la estar le estás dando con una cosita que tenemos para dejarle los plásticos nuevos y luego los retiras que empape que empape para que se nutra y luego lo quitó todos los y luego lo retiras huele bien maravilloso huele con la morcilla de budos huele le da con la morcilla la morcilla bueno esta es a ver a ver como lo explico esto es una gilera gp800 con las chapas de la aprilia srv o srv nunca me acuerdo en que orte srv pues es una gp srv srv que el viví solo sabe motos de 49 no se entera ah vale perdona recuerda el doctor de tu madre que es de 500 ah srv ah pues lo has dicho mi monchito es que lo has leado tú si es que no te puedo sacar de las yo escuchate que le venden para que sea la peña no te puedo sacar de las yo monchito apuntate una es yo no jgo ese se lo sabe ese se lo sabe escucha seguro que él pone y o k yok ah pero es así él es el típico que dice una yamaha neox neox una neox y una yok y una yok y una ero no eros es eros pero eros pero yo no como no era así no se escribe yok así y o k el otro día mi hijo Cuando sea mayor quiero una Yamaha Ninja Una Yamaha Ninja Es que BMW decía Bueno Esto es una Es una GP800 Con las chapas de SRV Está bien, está mal Lo siento, yo no valoro estas cosas La moto le cuesta un poquito arrancar Está como perruza Parece que le cuesta No, el embrague Este es el embrague de este hombre, suscriptor del canal Nuevo pero sigo fielmente Ahí, ahí Ese es el embrague antiguo, vale Ahora ya la probarás y ya la dirás Esta perruza para arrancar Le cuesta Le cuesta arrancar, parece que no tenga chicha Y esta mañana Cuando ha venido, venía de la autovía O sea, la batería debería estar A reventar de fuerte Vamos a hacer una comprobación Primero voy a comprobar en cuanto En que voltaje está la batería Por si está bajo Y segundo Con la moto arrancada Cuanto le está metiendo a la batería No vaya a ser que la moto No esté cargando la batería con fuerza Aunque Lo normal Es que sea la batería Porque en estas motos es raro que falle el regulador Que no está exenta Porque la mecánica nunca se descarta nada Pero Estas motos fallan poco de reguladores Puede ser la batería ¡Salud! Así que vamos a conectarle el tester Y ahora os voy a comentar Y lo digo No lo voy a grabar por un motivo Porque Aquel está liado Y yo con una sola mano No puedo hacerlo todo Él sí Yo trabajo con una mano Claro Pero porque está No, huevo ninguno Ninguno No me deja ninguno No te voy a dejar ninguno Yo trabajo Con el coño de su madre Recordad Recordad Que su color favorito es el ocho Y tiene una discapacidad Pobre tipo Habla fuerte Que no se te va a escuchar Recordad Que su color favorito es el ocho Que tiene una discapacidad Por el cubote del antocho ¡Tonto! ¡Y a tu madre me la ha montado! ¡Vanín! ¡El anabla Nuria! ¡Lunia, te quiero! Bueno Yo voy a ser Yo aquí Al final Ya Mucho tiempo viendo los vídeos Ya sabéis que lo único que trabaja Soy yo Voy a hacer esto Y ahora os comento Lo que veo ¡Hola! Y aquí he detectado Yo voy a grabar Y tú vas haciendo Vale La moto Sin arrancar Y sin nada Está en ¡11, 97! ¿Qué hacen? No me tires los controles Con lo que me ha costado Poner positivo dentro ¡Chacho! ¿Dónde está el positivo? Vaya es igual Está escondido Esta moto Esta moto Cabrona para todo Ahora No Ahora ya No respires Pero esto Pero lo tienes que aguantar tú Con la mano Sí Le damos contacto Ahora le daremos contacto Y arrancamos Vamos a ver Si la batería está en Vamos a decir 12 Que de momento Estaría muy baja Porque tendría que estar La moto viene del otro día Debería estar 12,8 para arriba Mínimo 12,6 Vale Al arrancar La moto debe de cargar la batería Entonces deberíamos de irnos 13,5, 14 Fácil Nunca llegar a 15 Vale pues Aguanta los controles Aguántame el cubata A empezar Se nos cae A 11,8 Vamos a tirar A arrancar Tiraré Ha hecho ahí un pico para abajo No carga No carga Ya ha hecho un pico para abajo No carga Muy poquito Cuando la dejas Cuando la quitas Se muere Baja mucho Que se muere Que se muere Es verdad que las Piaggio Las Piaggio Muchas no cargan en reletí Pero es que esta Esta es que no cargue Esta es que descarga la batería Porque ahora mismo la está descargando ¿La has parado tú? Se parado sola Arranquea Uh-oh Uh-oh A hacer otra vez a 3.000 o por ahí Pero sube de 13 Ahí Pero me sube poco Es muy poco Esto está terminal Eso le está empezando a fallar Esto sí Sí Porque cuando aceleras Sí que carga Pero carga tan poquito Carga muy poquito Eso lo hago más de gasolina Carga muy 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 poquito Y aparte la batería También la puede tener toca Porque no la aguanta No no La batería no aguanta Ya Pero es que si lleva así tiempo Ya Que no le mete carga a la batería Y da fallo motor Voy a pincharle la máquina Voy a pincharle la máquina De todas maneras la moto se le va parando por ahí por los egáforos Porque esta ya sabes tú que peca de las mariposas de admisión Que se ensucian Y se le va parando Pero no sé yo si esas que se le pare Porque yo sé que se paran Y no dan lo del fallo motor No Lleva también el escape cambiado No va a ser la sonda del escape Pero lo de que no carga Number one Batería nueva y máquina Sí pero primero voy a pincharle la máquina A ver A ver Claro Los fallos que está dando Sensor de giros del motor El starter Y ese Claro La batería está muy floja Y ha salido fallos De que no gira el motor rápido para arrancar Esos son los fallos ¿Sabes? El de gira es igual Claro Como la batería no tiene chicha Han salido esos fallos Vale Entonces Estos fallos es producido Porque la batería está floja O sea que no es que el motor Pero ahora No carga O sea carga Sí carga Pero carga muy poco Mal asunto Aquí Vamos a tener que Voy a hablar con el dueño Y a ver que hacemos Cierro ya ¿Qué hora es? Es que mi rollo se ha quedado sin batería La 6 menos cuarto La 6 menos cuarto Sí Pues se ha quedado una tarde de puta madre ¿No? Sí Tranquila ¿Qué merendamos? Un serranito de Mercadona Un serranito de Mercadona Un serranito de Mercadona Bien bueno Escucha Cartel en la puerta Cerrado Por enfermedad Claro Cerrado por monohuevo Cerrado porque no hay huevo para abrir Mejor Eh Hasta la semana que viene ¿Nos cogemos la semana? Claro Hacemos puente De martes a lunes Pues Maravilloso Termino un par de cosillas que estoy haciendo Y nos vamos Pues vale Hoy a las 7 ¿Qué hora has dicho que es? La 6 menos cuarto A las 7 nos largamos Y muy tarde Me parece Y mucho es Mucho es Pues nada ¿Habéis visto los vídeos esos que vengo yo los sábados por la noche? A tocar las motos Pues así está un día entre semana Sin el vivir en el taller ¿Verdad? Eh No está Monchi, 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 monchi Monchi, monchi Pon música El ventilador ese tal La moto aquella tal ¿Habéis subido el no sé qué? Eh Eh Ha llamado a Kinko Las piezas de tal F Echarme una mano No tienes tú No Así ¿Eh? Eh Si, no Yo Estoy viendo la vida loca Estoy con unas suspensiones De una Z750 Me las han traído desmontadas Maravillosas Ya les he sacado el aceite Ya les he cambiado Los retenes Y los guardapolvos Porque el dueño quería que le fueran Retenes y guardapolvos Ya los tiene montados nuevos Todo limpito Sin ensuciar nada ¡Oh! ¡Mierda! He manchado una gota Estoy perdiendo Estoy perdiendo caliente El aceite Pues sí Mal Mal No Te ibas a matar No Pero Así que tenemos la parrita ya La T-Max Está terminada El sin huevos La dejó terminada Tiene que venir el dueño A buscarla Esta ya El sin huevos Bueno pero mañana El sin huevos La va a montar Encantado Porque como es rosita Bueno mañana No sabemos que va a venir ¿No? ¿Ha dicho algo o no ha dicho nada? Ha dicho que depende Yo estoy rezando Para que no vea nada Bueno pues Estas las termino Y subo aquí Una Superdyn 300 Que hay que hacerle Un montón de cositas Y vamos viendo Sé que ahora Sé que estáis todos Con el tema de esta moto Que todo el mundo Quiere, quiere, quiere A ver que pasa aquí Y tal Sí ya lo sé Pero esta es una moto Que tiene cita en el taller Pero no tiene un trabajo De como cuando viene uno Es decir Esta tarde viene uno A cambiar ruedas O a una suspensión Pues yo sé que con esto Voy a estar dos horas Y ya Pero esa no Esa es una moto Que ya ha entrado en el elevador Ya es una moto Que no se para Pero Que se va haciendo En momentos Cuando soltamos alguna tal Le dedicamos una horita Cuando no Le dedicamos un ratito Así además Bueno pues Le estiramos un poquito El chicle al cliente Para que Ya que no tiene Un presupuesto muy amplio Bueno Pues nosotros Nos demoramos un poquito Así le damos más horitas También a él Y a ver A ver si somos capaces De poder sacarle la moto Al chaval Y que no se la tenga Que llevar rota Vamos a intentarlo Pero bueno Nosotros lo ponemos De nuestra parte Y el chaval Pues que espere un poquito Y entonces Si vamos haciéndola En ratitos libres Y tal Le podemos meter más horas De las que él Podría pagar Así que bueno A ver si entre unos y otros La podemos sacar la moto Que no La verdad No me hace mucha gracia Que venga una moto Y se tenga que ir rota Simplemente por falta de presupuesto Porque esto Salir saldrá Pero es una cuestión De seguramente De horas 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 Hasta que se encuentren Donde están Los problemas Venga Las termino Porque le tengo Poner aceite Le tengo Poner aceite A las dos De hecho Esta la tengo Ya flojita Le pongo La moto Lleva originalmente Sae 5 Pero el dueño Dice que Para él Cree que es muy grandito Y que le suba A Sae 10 Así que le pongo Aceite Sae 10 Lo tengo allí Sae 10 Y cerramos Venga Supervin 300 Tengo que cambiarle El guardabarros delantero La punta está rota Este señor No es de Alicante Me ha traído la moto Expresamente En fin Ultimamente se está dando Mucho esto Estoy muy feliz por esto Revisión completa Correa Rodillos Lo que haga falta Ponerla al día Frenos Todo lo que necesitemos En el asiento Esto tiene dos muellecitos Pequeños Que a veces se van a tomar viento Me ha dicho que cree Que tiene uno roto Los cambiamos Y que le cambio los puños Que los tiene feos La moto tiene 57.000 kilómetros El hombre está muy contento Con la moto Yo siempre digo Que son muy buenas Y veréis Quiero enseñaros una cosa Por eso estoy aquí Enfocando a esto Y es que Veréis El rollo es Que A Kimco A las Superding Hay que ponerles Obligatoriamente Sus puños Perdonadme Pero estaba solo Empezó a entrar gente Y tuve que parar Quería decir Que los puños De la Superding Solo Se pueden montar Los de Superding Los originales de Kimco Y voy a explicar el porqué Veréis Esto Esto es un fallo De Kimco Bueno fallo O acierto Según se vea Veréis A ver con una mano Jaime Jaime ¿Me lo puedes quitar esto? Era un buen cúter Era un buen cúter Quítalo Anda Corta Voy a decir una cosa No vais a empezar Que no está el Vivi No voy a decir nada de su madre Se van a equivocar En el quirófano al Vivi Y van a hacerle el tajo Donde no es Y se lo va a quedar así Ya la tiene así Y se lo va a quedar Quítame el puño Córtalo Yo lo he cortado un poco Lo he cortado por ahí Pero lo he cortado tú ¿Ves la rajilla que le he hecho yo? No Joder Por aquí en medio Orejón ¿No la ves? Es que Con las orejón Quita la mano de abajo Que te cortas Que me voy a cortar Hombre Si yo no he sido un charcutero Espera Eche mal Aquí en mi mano Será panadero Será panadero Sí Venga Intenta quitarlo Espérate Que hay que Es que este puter Es una mierda Voy a mojarme Joder Mirad tú el vídeo Para un puto puño Oye Me da tiempo A botar un chiste Lo que cortó Venga Va Tírale Esto era una cabra Es un pozo Sí Un campesino Venga Sigue cortando Que ya lo tienes Ya casi La gente en casa Ahora mismo está Que se corte Que se corte Que se corte Pero no me corto Ah, sacarlo ya Bueno ¿Cuál es el problema? Que los amigos de Kinko Han hecho este manillar Este hierro Más gordo Mirad el agujero que tiene ¿Y cuál es un puño normal? Bueno, pues he cogido unos progrip Ahí arriba Este que es más gordito Es el de allá Que es el del gas Y este es el que va En este lado Mirad que agujerito Tiene uno Y mirad que agujerito Tiene el otro Esto es un puño convencional Que se pone En cualquier Cualquier moto Aquí está ¡Hombre, mi amigo! Riemann Esto es Mi uparna Este es el puño tal Esto entra aquí ¿Veis? Que ha entrado No lo voy a poner Porque es un puño nuevo A estrenar No lo voy a... Pero es imposible Meterlo aquí Tiene otro diámetro diferente Entonces Eso es la gente ¿Has traído los puños? ¿Me las has traído? No ¿Ah, con dedicatoria? Claro Tío, para que no te quejes Toma, ahí tienes tu regalo Regalito ¿Eh? Llévate a la casa ¿No me has traído los puños? No ¿No había o...? Es broma Mira ¿Has traído o no? No ¿Por qué? Porque no Porque no Se lo iba a traer el otro día ¿Me has traído los puños o no? No Pero si te he mandado por ellos No Yo he ido a por la dirección de la Exciting ¿Y el guardabarros y los puños? Que no Que eso no iba con... ¿Pero te he mandado por ellos? No Yo iba por lo de la Exciting ¡Uy! ¡Qué puñetazo le doy ahora mismo! ¿Me las has traído o no? ¿Te le voy a dar un puñetazo en serio? No Pero si te he mandado por ellos Y te he llamado allí No Yo te he dicho que iba por lo de la Exciting Si te he llamado cuando estabas allí Y te he dicho El guardabarros Los puños Y... No Todo lo que he traído hasta aquí ¿Qué has traído? Eso es lo de la Exciting de mañana Sí Lo que he traído No he traído mal Pero... He ido ahí Y a Espera Alicante Pero si te he mandado por ellos Que no Que yo iba a por lo de la Exciting ¿Qué? A mí me han preguntado Vale, imprimiendo polla nada más Pues sí He ido por eso Monchito A las seis y pico Lo he llamado cuando estaba en Quincco Tráete unos puños El guardabarros Y los muelles ¿Vale? Menos mal que el Bibi le pega Lo que pasa es que ahora como está capado Igual ya Deja de pegarle En fin Bueno, pues mañana Iremos a por los puños Porque no se le pueden poner Puños normales ¡Anda! Tienes que poner... ¡No me jodas! Te juro que no se los he pedido Pero se lo he metido Te meto... Digo, a ver si están de casualidad Pero te lo juro que no los he pedido No los he metido Te lo juro ¿Tienes gilipollas? Bueno Los venden por separado Venden uno Y venden otro Este es más caro Porque lleva La caña del gas ¡Qué pedazo de retrasado eres! Es que no me extraña Que el Bibi te esté pegando A todas las horas Mirar que boquete Y el que debería de ir ahí Mejor explicado Creo que imposible ¿No? Bueno Limpiamos esto ¿Cómo lo limpiamos? Con limpiafrenos y papel Y lo dejamos nuevo Y luego le ponemos Laca del pelo Sí, laca del pelo Que es como aceitosa Pero cuando se seca Es pegamento Y se queda el puño Perfecto Voy a montarlos Puños montados Los puños viejos La laca Vamos a hacerle aceite Tengo que mirar Correr rodillos Y tal Y a embrague El hombre no No sabe Cómo está ese tema ¿Qué hora es, Jaime? Las 7 y 11 ¿7 y 11? Hace 11 minutos Que nos deberíamos de haber ido Pues nos vamos Vamos a alargarnos Escúchame una cosa Mañana Si viene el vivi Si viene No seas cabrón Los piques Todos conmigo ¿Vale? O sea, eso de No hay huevos No, porque no hay Entonces me lo tienes que decir a mí Ese, aquí no hay huevos Y entonces yo me pico contigo Que no vayas a decir A ver, para todos Aquí no hay huevos Porque el vivi no tiene Ya le he dicho al vivi El vivi ya Primero le falta una mano Y ahora le faltan los huevos Ha dicho Yo me encuentro muy bien Si eso yo Mañana seguro que voy Y le he dicho No, no Tú quédate en casa No te preocupes Quédate y reposa Tranquilito Escúchame Que se recupere bien Te doy el teléfono de Lorena Y le mandas un WhatsApp Y le dices Lorena 7, 8 de la mañana Le das así Los huevos a tu marido Te doy 50 euros Yo creo que lo hace Yo creo que lo hace Te damos 50 euros Y le das así un gatillazo A tu marido los huevos Escucha No hace falta Me pague 6 meses No hace falta Con que no vengan Me vale Me vale Bueno Pues hasta aquí El día de hoy De taller Mañana grabaremos más Ya digo Esta semana No había vídeo de taller Pero Bueno El vivi quería despedirse Con hombría Mañana ya Vendrá Vendrá Hola Mañana vamos a estar Todo el día ¿Verdad? A que no hay huevos A comiendo un bocadillo A que no hay huevos A que no hay huevos Mañana bocadillo Escucha Mañana bocadillo De salchichas Así la Mañana de vivimontos Con huevo Con extra de huevo Con extra de huevo Ahora Mañana nos vemos No hay huevos